¡Mmm! Esto está delicioso. Señorita, me han enviado aquí para darte esto. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Por favor, ábrelo! ¡Interesante! ¡Oh, wow! Sí, querida. Tu nuevo hogar te está esperando. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Es real o estoy soñando? ¡Oh! Parece que no. Este lugar es enorme. Y hay tanto que hacer aquí. Necesito ayuda. Querido, realmente necesito tu ayuda aquí. ¿En serio? ¡Ya voy! Lo siento, cariño. Hola, ¿de qué se trata? Esta habitación, ¿ves? No puedo vivir en un lugar como este. Necesito algunas renovaciones. ¿Podrías ayudarme, por favor? Claro, no hay problema. ¡Hagámoslo! Primero tenemos que limpiar todo este desorden. Así es. Ya no lo necesitamos. ¡Buen trabajo! Esto es tan emocionante. ¿Y ahora qué? Como dije, a quitarlo todo. ¡Vamos, llevémoslo afuera! La parte más difícil ya quedó atrás. ¡Que comience la diversión! ¿Entonces sigue la pintura? ¡Genial! ¡Sí! Pero ven aquí primero, hermosa. Hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Solo bromeo. Dame eso. Tengo una idea. Por favor, no te muevas. No tardaré. ¡Listo! ¡Oh, te ves hermosa! Gracias. Eso es muy amable de tu parte. Y un detalle más. Aquí está. También tengo una idea. ¡Oh, vamos! Esto es hilarante. ¡Oh, mira tu cara! ¿Y qué tal esto, entonces? ¡Oh, eres tan tonto! Eso fue divertido. ¿Pero continuamos? ¡Claro, continúa! Bien, aquí vamos. ¿Y? ¿Qué te parece ahora? ¡Genial! Pero ahora necesitamos algunos muebles. ¡Ups! ¡Oh, Dios mío! ¡Son tan caros! ¿Pero esto se ve bien? Sí, esto servirá perfectamente. ¡Wow! ¡Vamos a pedirlo! ¡Gracias! ¡Los tengo! ¡Perfecto! Ahora echa un vistazo. Esto irá aquí. Y necesitamos una más para hacer una buena base para la cama. ¡No te olvides de esto! ¡Oh, cool! ¡Gracias, amigo! Podríamos usarlo también. Bien. Capa por capa lo cubriremos todo. Y ahora la parte principal. O mejor dicho, partes. ¡Increíble! Pero falta una cosa más. De hecho, para eso hemos comprado estas bellezas. Solo necesitamos cubrirlos y pegarlos muy juntos. Justo así. Ahora verifiquémoslo. ¡Fabuloso! ¡Pero está haciendo frío aquí! No te preocupes, querida. Esto te calentará. ¡Oh, gracias! Pero tengo una idea mucho mejor. ¿No es maravilloso? Sí, es agradable y acogedor. Y, ¿sabes? También es muy romántico. ¡Oh! ¿Quién podrás hacer? ¡Luces, por favor! ¡Tu paquete, señorita! ¡Oh, es pesado! ¡Gracias! ¿Oh? ¿Un paquete? Sí, y hay algo muy grande adentro. ¿Qué? ¿Qué hace esto aquí? ¡Oh, yo pedí eso! Debo haberlo olvidado. ¡Es para una silla! Colócalo ahí, por favor. ¡Claro! ¿Así? ¡Sí! Y ahora lo cubriremos. ¡Se ve tan hermoso! Especialmente con esto. ¡Vamos! ¡Toma asiento! ¡Guau! ¡Qué cómodo! Sabía que te encantaría, pero es solo el principio. Yo amo este dormitorio. No, todavía hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, esto. ¡Échale un vistazo! ¡Uf! Lo siento. ¡Listo! Puede parecer aburrido ahora. Pero ¿quién dijo que no podríamos cambiarlo por un diseño mucho más colorido, ah? ¡Y es muy fácil! Pégalo primero. Píntalo después. ¡Genial! ¡Eres un genio! Lo vi una vez en YouTube. Te va a encantar, te lo prometo. Quitémoslo ya. ¡Espléndido! ¡Y tan colorido! ¡Guau! ¡Magnífico! ¡Parece que te has superado a ti mismo! ¡Sí, querida! Y ahora tenemos que terminar poniendo algunas imágenes en las paredes. ¡Qué encantador! Espera, ¿qué? ¡Necesito un armario! ¿Para esto? ¡No hay problema! ¡Es muy fácil! ¡Y ya tenemos todos los materiales necesarios aquí! ¡Mira esto! ¡Tadá! ¡Fantástico! Ahora puedo poner toda mi ropa aquí. ¡Eres mi héroe! ¡Oh, realmente has alegrado mi día! ¡Guau! ¡Necesito anotarlo en mi diario! Entonces, ¿dónde estábamos? ¡Oh, mi amorcito! ¡Oh, bueno! Entonces lo terminaré yo misma. Oye, pero no hay dónde poner todos estos libros. ¡Oh, no! ¿Quizás esto podría ayudar? Sí, solo necesitamos darles color primero. El amarillo realmente será la mejor opción aquí. Ahora vengan conmigo mis dulzuras. ¡Excelente! Espera, ¿qué? ¡Guau! ¡Increíble! Solo que lo haría un poco diferente. Ah, sí. Ahora es mucho más cómodo, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¡Oh, genial! Pero también necesitamos cortinas. ¡Guau! ¿Estás segura? Tal vez sea mejor que lo haga yo. ¡Te tengo! Ten cuidado. Podrías lastimarte. ¡Oh, gracias! Quería sin ti. ¡Oh, Dios mío! ¡Ella me besó! Gracias por venir y ayudarme. Fue muy amable de tu parte. ¡Adiós! ¡Perfecto! Ahora todo está hecho. Ah, espera un minuto. ¡Oh, no! Ya no me necesita. Hogar, dulce hogar. Este es el mejor diseño que he visto en mi vida. Debo admitir que es un chico realmente talentoso. Esta vez he tenido mucha suerte. ¡A disfrutarlo! ¿Pero qué es eso? ¿Un libro? ¡Qué extraño! ¡Oh, no! ¡Es un diario! ¡Dios! ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Cómo pude dejarlo ir? ¡Espera! ¡Guau! ¡Esto no puede ser real! ¡Es aquí! ¡Sí! ¡Esto es realmente como una casa de ensueño! ¡Hay alguien ahí! ¿Quién es? ¡Estoy aquí! ¡Este es su anuncio! ¡Quiero comprar el castillo! ¡No debes irte antes de que ellos! ¡Sangre fresca! ¡Por fin! ¿No es adorable? ¡Oh, sí! Por favor, no los mires. Yo tampoco los entiendo. Vamos, no tengas miedo. ¿Ves? Esta será tu nueva casa. ¡Ni lo sueñes! ¡Oh, ¿por qué? ¡Oh, ya veo! Un segundo, lo arreglaré para ti. ¡Hola, cachorro! ¡Despierta! Conoce a tu nueva familia. ¡Fa-mi-lia! ¡Oh, cielos! ¡No tengas miedo! ¡Es bueno! ¡Mira! ¿Quién es el buen cachorro? ¿Quién es? ¿Quieres un hueso? ¿Lo quieres, ah? ¡Es mío! ¡Mío! Lo atrapó, buen chico. ¿Pero en dónde estábamos? ¡Oh, sí! ¡Tu nueva casa! Primero que nada, limpiemos este desorden. ¿Y dentro? ¡Qué olor tan feo! ¡Oh, supongo que debería limpiarlo al menos una vez por siglo! ¿Abuelo? No, supongo que no. El cachorro lo adoraba. ¿Qué más? Esto también fuera. ¡No está mal, no está mal! ¡De hecho, es muy agradable! ¡Todo listo! ¡Ahora entra! ¿Ah? ¿Tengo que vivir aquí? ¡No, es aterrador! ¡No, no lo es! ¡Oh, es tan lindo cuando duerme! ¡Oh, dulces sueños, mi cachorro! ¿Ahora qué deberíamos hacer? ¡No me gusta el blanco! ¡Cambiémoslo! ¡No tomará tanto tiempo, supongo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto! ¡Alto! ¡Estúpido arrozón! ¡Oh, guau! ¡No puedo creerlo! ¡Es increíble! ¡Tan suave y negro como la noche! ¡Pero qué sigue! ¡Oh, ya sé qué! ¡Este velo funcionará perfecto! ¡Genial! ¡Ahora vamos a... ¡Oh, cielos! ¡No puedo hacerlo! ¡Necesito algo afilado! ¡Claro! ¡Gran idea! ¡He jugado con ellos por siglos! ¡Pero están como nuevos! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Centímetro a centímetro! ¡Listo! ¡Ahora puedes tener algo de privacidad! ¡Gracias, cuchillo! ¡Pero espera un minuto! ¡Sí! ¡Tú y tus hermanos se verán realmente geniales en la cima de esto! ¡Genial! ¿Por qué no hice algo así antes? ¡Oye, oye! ¡Muévete! ¡Este lugar es genial! ¡Vamos! ¡Atrápame! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Oh, cielos! ¡Te lo dije! ¡Ayúdame! ¡Estoy atascado! ¡Oh, chiquillo! ¡Listo! ¡Y ahora hagamos algunas decoraciones elegantes! ¡Abo los murciélagos! ¿Y tú? ¡Solo... ¡Je, je, je, je! ¡Wow! ¡No! ¡Bien, entonces! ¡Vengan! ¡Vengan a mí mis bellezas! ¡Wow! ¡Son tan maravillosos! ¡Como siempre! ¡Y tú! ¡Te verás increíblemente bien aquí! ¡Justo encima de la entrada! ¡Fantástico! ¡Sí, es genial! ¡Estoy seguro de que le encantará! ¡Pero aún me falta algo! ¡Oh, genial! ¡Esto es justo lo que necesitamos aquí! ¡Magnífico y tan brillante! ¡Sí, querida! ¡Tú completarás la decoración de la noche estrellada! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡No se ve adorable! ¿Ah? ¿Qué? ¡Mmm! ¡Estoy aburrido! ¡Ven! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Ven conmigo! ¡Pero no vayan muy lejos, chicos! ¿Y yo mientras tanto? ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡No! ¡Esto no funcionará! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Es peligroso para un niño! ¡Debo arreglarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡La casa de mi hermano necesita una ventana! ¡Hagamos una! ¡Y claro! ¡Debe coincidir con el estilo general del castillo! ¡Creo que el contorno está listo! ¡Ahora vamos a pintarla con colores brillantes! ¡Este está muy bonito! ¡Abuloso! ¡Ahora podemos elegir la imagen! ¡Elegí esta! ¡Está listo! ¡Ahora pongámoslo en su lugar! ¡Sí! ¡Se ve perfecta aquí! ¡Verificación final! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No esperaba esto! ¿Tú? ¡Ups! ¡Pero fue divertido! ¡Pero malo! ¡Muy malo! ¡Volveré a retarlo más tarde! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Pensé que las había perdido! ¡Y aquí están! ¡El perrito debe haberlas tomado y escondido aquí! ¡Pero no importa! ¡Ahora el niño admirará sus bellas luces! ¡Genial! ¡Otra cosa está lista! ¡Oh! ¡Tengo un poco de sed! ¡Ah! ¡Vacío! ¡Claro! ¡También puedo usarlo para decorar la casa! ¡No necesitamos esta parte! ¡Sólo la parte inferior! ¡Y lo haremos negro! ¡Ahora las alas de mi criatura favorita en el mundo, por supuesto! ¡Hágase la luz! ¡Más luz puedo decir! ¡Sólo que esta vez añadimos algo de estilo! ¡El último! ¡Perfecto! ¡Estás aquí! ¡Pero qué haces! ¡Déjame quitártelo! ¡Vengo hambre! ¿Tienes algo para comer? ¡Hambre? ¡Seguro! Un segundo, organizaré una verdadera cena de campeón para ti! Improvisaré un poco, pero aún así puede ser la mejor cena de tu vida. Aquí irran los platos. Y pondré algo de atmósfera. Dicen que es buena para la digestión. Y mi parte favorita. Bromeaba, solo es jugo. Los ojos, los amaba cuando era niño. Y una mano de zombi, deliciosa. ¡Oh, sí! Y aquí está tu asiento, suave y cómodo. ¿Dónde está? ¡Oh, aquí estás! ¡Disfruta de tu cena! ¡Oh, es espeluznante! ¡Oh, papitas! ¡Amo las papitas! ¿Eh? ¿Qué papitas? ¿A dónde vas? ¡Estas papitas! ¡Y son realmente deliciosas! ¡Puedo comerlas todo el día! ¡Oh, bien! ¡Disfrútalas! ¡Oye, mira! ¡Es mi personaje favorito! ¡Oh! Y aquí está mi novia favorita. ¡Pero su rostro es aterrador! ¿Qué? Solo es una chica con una cara bonita. ¡Mírala! ¿No ves que da miedo? ¿En serio? Bueno, sé cómo arreglarlo. Solo la cubriremos. Ahora se ve extraña, pero está bien. Lo colgaré aquí para que puedas verlo todos los días. ¡Niño, me asustaste! Es muy aburrido aquí. ¿Aburrido? Déjame pensar. ¡Lo tengo! Esto te animará de inmediato. Solo dame un segundo. ¿Qué? ¡Oh, ya sé! Tiene que haber un ántema arriba. ¡Oh, claro! ¡Cómo lo olvidé! Esto no debería ser difícil. Solo tengo que subir... ...hacia... ¡Oh! ¡Oh, no! Voy a lograrlo. Muy bien. Ahora estoy enojado. Haré esto a la antigua usanza. ¡Uno, dos, vamos! ¡Eso es! Ahora finalmente lo arreglaré. ¡Bien hecho! Ahora podemos ver la televisión. Al fin lo arreglé. Ahora, ¿qué te parece esto? Es un clásico, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No veré eso! Esto es más divertido para mí. ¿Qué? ¿Entonces lo arreglé en vano? ¡Ah! Tengo sueño. ¡Oh, pobrecito! Claro, duerme un poco. Debo admitir que también tengo algo de sueño. Sí, también descansaré un poco. ¿Qué? No, vete. Esta cama es mía ahora. Está bien, quédatela. Estoy tan cansado que puedo dormir en cualquier lugar. ¡Dulces sueños! ¡Ah! ¡Qué diablos! Solo es una broma para comenzar el lunes. ¿Ah? Nos vemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Te salvaré! ¡Te tengo, nena! ¡Ah! ¡Gracias! De nada. ¡Oye! ¡Él es mi novio! ¡Vamos, bebé! Niña malvada, ya vas a ver. Esto es una guerra. Mi príncipe guapo, dulzora para mis ojos. Pronto te traeré a casa. ¿O tal vez ahora? Mi querido. Mi corazón es tuyo y el tuyo es mío. Por siempre. Tengo que esconder esto. ¿Dónde puedo guardar esto de manera segura? ¡Ajá! Allá arriba parece seguro. ¡Es demasiado alto! ¡Un poco más! Esto es decepcionante, pero... ¡Es lo que necesito! ¡Estoy segura de que no le importa! ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! Estos tacones me hacen más alta. Unos cuantos centímetros más... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¡Oh, no! Y la besó. ¿Ah? Ella necesita ayuda. ¡Te tengo! ¿Estás bien, bebé? Sí. Gracias. ¿Qué es ese olor? ¿A qué? ¿Ajo? ¡Qué asco! ¡Aléjate de mí! ¡Adiós! ¡Au! ¿Qué pasó? Solo ese ajo. Dos manzanas, por favor. Aquí tiene. Gracias. Mi héroe se ve tan bien. Vamos a comer. Estoy tan nerviosa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¡Es un vampiro! ¡Silencio! ¡La despertarás! ¿Por qué hay tanto ruido? Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es pegajoso. ¿Esto? Es solo jugo de tomate. Por supuesto que es jugo de tomate. ¿Galletas? ¡Claro! ¡Tu mano está fría! ¡Uy, hace mucho frío! Tengo que irme. Él es tan extraño. Tengo que averiguar más sobre él. ¿Qué estás haciendo? Tengo que sacar mis libros de matemáticas. ¡Está atascado! ¡Vamos, ábrete! ¡Upsi! Mejor vuelvo a ponerlo en su lugar. ¡Qué fuerza! Vamos a revisar. Necesito algún disfraz. ¡Y listo! ¿Cómo me veo? ¡Genial! ¿Qué? ¿Quién es? Voy a ver con ojitos pequeños. ¡Nada! Todo listo. ¡Mira esto! Tengo algo que te gustará. ¡Mi refresco de la tarde! ¡Sírvete! ¡Oh, gracias! ¡El jugo de la vida! ¡Espera, amigo! ¿Dónde está el dinero? Lo siento. Toma, quédate con el cambio. ¡Fue un placer hacer negocios contigo! ¡Igualmente! ¡Riquísimo! ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! ¿Qué acaba de pasar? ¡No me gusta esto! ¿Qué podría ser él? ¡Vamos a buscarlo! Ahora, deja que estos dedos bailen en el teclado. ¡Fío! ¡Rápido y fuerte! ¡Bebida roja! ¡Manos frías! ¡Se transforma en un murciélago! ¿Un vampiro? ¡Oh, Dios! ¿Es un vampiro? ¡No, no, no, no! ¡Espera un minuto! ¡Eso es genial! Está en algún lugar por aquí. ¡Ahí está! Este es el libro que necesito. Transformación en vampiro. Veamos qué dice. Ojos rojos, piel pálida, colmillos y capa roja. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Pero no así! ¡Una cara limpia de nuevo! ¡Eso debería servir! ¡La piel pálida está en camino! ¡Genial! ¡Pálida pero linda! ¡La piel pálida está lista! ¡Ahora ojos rojos! ¿Cómo los consigo? ¡Oh, ya sé! Tengo una gran colección. ¿Cuáles serán? Deben estar en esta funda. ¡Ahí están! ¡Asombroso! ¡Es hora de TikTok! ¡Vamos a grabar! ¡Shazam! Ojos de color cereza que perforan hasta las almas. ¡Voilá! ¡Colmillos color crepúsculo perlado! ¡Zip-zap-zibidi-bop! ¡Maravillosos risos góticos! ¡Me encantan! ¡Publicado! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Todavía es rubio! ¡Oh, tengo una idea! ¡Este spray para el cabello es una bomba! ¡Da unas rociadas aquí y allá! ¡Eres mi héroe! ¿Ahora parezco una vampiro? ¡Oh! ¡Esto no está bien! ¡Ups! Tengo que cambiar mi atuendo. ¿Algo que puedo usar por aquí? ¡Oh, el abuelo! ¡Es hora de la merienda! ¡Yummy-yummy! ¿Y mi sándwich? ¡Gracias, abuelo! ¡Oh, nom, nom, nom! ¡Un delicioso bono! La franela a cuadros es linda para un vestido. ¡Un nuevo estilo vanguardista de vampiro! ¡Es hora de mi desfile! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy yo, la nueva yo. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es una chica muy guapa! ¿Qué dijiste? ¡Nada! ¿Qué acaba de pasar? ¿Mi maquillaje? ¡Eres una perdedora! ¡Oye! ¡Alto, por favor! ¡Tú! ¡Una roba novios! ¡Vete! ¡Auch! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ella está herida, no! ¡No te atrevas! ¡Atrón! ¡Auch! ¡Tienes que sufrir! ¡Los vampiros no tienen piedad! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Basta! ¡Vete! ¡Oye tú! ¡Ven a por mí si te atreves! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Te tengo! ¡No podrás salir ahora! ¡Gracias! ¡Me salvaste de nuevo! ¡Muérdeme! ¡Oigan! ¡No se permiten besos en la escuela! ¡Lárguense ahora! ¡De acuerdo, señor! ¡De acuerdo, señor! ¡Niños! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué sigue? ¡Lo tengo! ¡Una fiesta! Ya, entonces, ¿quién será? ¿Yo? ¡Genial! ¡No está mal! ¡Ya voy, nena! ¡Sólo espérame! ¡Mu-muah! ¡Bueno, aquí estoy! ¡Oh, Dios! ¡Qué hombre afortunado! ¿Estás seguro? ¡Oh, Dios mío! ¡Los besos acaban en embarazo! ¡Oh, Dios! ¡Divino! ¡Eres tan dulce! Pero espera, algo está creciendo en mi interior. ¡Estoy embarazada! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué está sucediendo? ¡No lo soporto! ¡Corre! ¡No me esperaba eso! Creo que yo también debería correr. ¡Y allá van los aperitivos! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Oh, tú embarazada! ¡No! ¡Por favor, no se lo digas a mi madre! ¡Está embarazada! ¡Cállate! ¡Sólo mantén la boca cerrada! ¡Cariño, ya llegué! ¡Oh, no! ¡Ella está aquí! ¡Por favor, a salvo! ¡Cualquier cosa! Bueno, no soy muy bueno en todas... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ahora necesito papel! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo! ¡Y ahora mis manos! ¡Lávalo bien! ¡Así de fácil! ¡Ah! ¡Así es como se hace! ¡Se ve bien! ¡Quiero verlo otra vez! ¡No! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Bueno, está bien! ¡Ni bonito ni lento! ¡Y algo de papel también! ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Por favor, no otra vez! ¡Claro que sí! ¡¿Cómo es posible?! ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Detente! ¡Por favor! Oye, ¿qué pasa allí? ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¿Qué me estás haciendo? ¿Toc, toc? ¿Qué? Realmente necesito usar el baño. Si no, yo... ¡Ups! Si no, derramaré algo. ¡Está bien, está bien! ¡Ahora es todo tuyo! ¡Otro hot dog jugoso! ¿Pero cuánto acabo de engordar? Averigüémoslo. Pero... ¡Sólo ahora no puedo ver nada! ¡Eso es insoportable! ¡Pero tengo una idea! ¿Y si lo intento de otra manera? Ahora vamos a echar un vistazo. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tanto ya! ¡Oh, no! ¡Estoy gorda! ¡A menos que lo intente de otra manera! ¡Murciélago! Ahora voy a apestarme como un murciélago. Así me gusta mucho más. ¡Esto es genial! ¡Y puedo comer otro hot dog! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Ahora a dormir un poco. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿La bebé? ¡Oh, no! ¡Descansa un poco, por favor! ¡Oh, vamos! ¡Encuentra un sitio donde puedas dormir! ¡Me está volviendo loca! ¿Qué quiere esta niña? ¡Oh! Creo que hay una manera de ponerme cómoda. ¡Claro que sí! ¡Vamos a probar! La seguridad ante todo. Me pondré los lentes y también necesitaré el tubo. ¡Eso es exactamente lo que necesito ahora mismo! ¿Lista? ¡Ya! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde está? Necesito esto más que tú. No lo extrañes. ¡Adiós! Ahora estoy cómoda. Yo y la bebé también. ¡Hola, hija! ¡Oh, Dios! Acabo de llegar a... ¡Ah! ¡Mami, no! ¡No es lo que parece! ¡Hija, por favor, no te olvides de eso. ¡Suéltalo! ¡Oh, vente! ¡Hola, mamá! ¿Oh? ¡Oh, como sea! ¡Diviértanse! ¡Adiós, mamá! Tengo que afeitarme las piernas. ¡Oh, otra vez no! Pero con mi nueva belleza, creo que lo conseguiré con bastante facilidad. ¡Comencemos! ¡Oh, vamos! ¡Oh, no! Ahora no puedo alcanzarla. Creo que necesito algunas manos extra aquí. Y sé dónde encontrarlas. ¡Aquí está! ¡Ven aquí! Tengo un trabajo para ti. ¡Oh, está bien! ¡Y que no te falte la esposa! ¡Oh, querida! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, mamá! Solo un procedimiento de belleza. ¡Guácalas! ¡Será mejor que vuelva en otro momento! ¡Oh, estúpida puerta! ¡Se fue! Supongo que eso es todo. ¡Oye! ¡Solo una pequeña mancha! Necesito que me lo quites todo. ¡Me refiero a todo! ¡Oh, lo tengo! Entonces tengo otra idea. ¿Y si usamos esto? Lo pego y lo arranco. ¿Qué? ¡Ups! ¡Pero funcionó! Están bonitas y lisas ahora. No queda ni un pingo. Sí, ahora están geniales. Pero me queda otra. ¿Ves? Así que ve y haz el resto. Por fin puedo dedicarme un tiempo a mí. ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, bien, mami! ¡Quiero comer! ¡Algo! ¡Oh, muy bien, mi preciosa! Oye, mayordomo, necesito algo de comer. Sí, mi lady. Aquí tiene. ¡Genial! ¡Oh, oh! ¡Se va a comer eso! ¡No, no, no! ¡Es asqueroso, mamá! ¡No puedo soportarlo! ¡Guau! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Hay tanta comida ahí fuera! ¡Probemos todo entonces! ¡Eso, esto y un poco de eso también! ¡Au, au, au! ¡No tan rápido! ¡Baja la velocidad! ¡Ketchup, naranja, pepinillos y muchos dulces! ¡Mmm! ¡Tiene una pinta deliciosa! ¡Se lo va a comer todo! ¡Oh, caray! ¡Oh, no! ¡Está tan sola sin él! ¡Realmente le rompió su pobre corazón! ¡Pobre gatito! Solo juntaré eso. Martini de lágrimas, seco, tan agridulce y sabroso. Llórame un río, querida, y será el cielo. ¡Eres tan cruel! ¡Te voy a dejar! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Ya no me queda bien! ¡Estoy tan gorda! ¡Mayordamos! ¿Ah? Oh, solo un minuto, querida. Ya está. Aquí traje toda tu ropa. ¡Por fin! Vamos a ver si todavía tengo algo que me entre. Claro, querida. Tómate tu tiempo. ¿Esto? No, demasiado esteroso. ¡Ay! ¿En serio? ¿O uno negro? No, ésta no. No, 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 jovencita. No seas tan desordenada. ¡Eso tampoco! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Aaah! Hmm, déjame pensar. ¡Ajá, lo tengo! Tomaré dos camisas. Y las coseré juntas. Ahora, pruébatelo. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Es genial! Es agradable y acogedor. Y de tamaño justo. Ven aquí. Ahora por fin podremos ir de compras juntos y hacer muchas fotos hermosas. Vamos a ver cómo está nuestro bebé hoy. ¡Ajá! Últimamente es un diapillo muy dulce. ¡Veamos! ¡Diapillo! Oye, pastelito, pórtate bien. ¡Adiós, agente! ¡No, no, no! ¡Es hora de que salgas! ¡Solo tengo que pujar! ¡Puja, querida! ¡Puja! ¡Estoy aquí contigo! ¡Puja! Déjame ver cómo va todo por ahí. Eso es algo que no puedes dejar de no ver. ¡Patético! ¡Vamos! ¡No le prestes atención! ¡Puja! ¡Oh, hola, cariño! No podía perderme este momento. No te preocupes. Te ayudaré. ¡No! ¡No me toques! ¡Pagarás por todo lo que has hecho! ¡Solo déjame! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho, querida! ¿Los apunten? ¡No, no! ¡Te lo ruego! ¡Puedo! ¡Ay! ¡Oh, cariño! ¡Oh, mi pequeña! ¡Qué bonita! ¡Oh, mi mano! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Aquí está! Creo que estaré bien. Gracias, cari... ¡Qué hermoso día para estar embarazada! Y para darle un toque picante... ¡Un pequeño estallido de emoción! ¡Genial! ¡Quiero reventar el mío! ¡Aquí voy! ¿Pero qué? ¡Mira! ¡Es el género! ¡Tengo un niño! ¿Eso es un murciélago? ¡Aléjate de mí! ¿Qué pasa con el suelo aquí? ¡Inacentable! ¡Ya tuve suficiente! ¡Ustedes van a ir a la cárcel! ¡No! ¡No a la cárcel! ¿Qué está pasando? Sonrían, reclusas. ¡Esto apesta! Señoras, prepárense para tomarse una foto. ¿Sin filtros? ¡Espera! ¡Ayuda, por favor! ¿Quién usa eso todavía? Bienvenido a 2024. Lo tengo. ¡Mucho mejor! Pero este fondo... ¿Mayordomo? Ya sé. Hagamos que llueva, bebé. Como sea. Lista, aquí viene la tormenta. ¿Cuánto dinero? Ahora valgo un millón, cariño. Terminé. Siguiente. Por aquí, por favor. Gracias. ¿Es mi turno? Por aquí. Veamos. Sin filtro. ¿Y hoy? Eso fue extraño. Olvídalo. Solo voy a exposar tu foto. No soy Picasso, pero entiendes la idea. ¿Todo listo? Genial. Ya me voy. Esta celda es más linda de lo que pensé. Muy bien. Incluso tengo una silla de terciopelo. ¡Qué acogedor! ¡Oh, no! ¡El bebé se está moviendo! ¡Tengo hambre! Realmente debería comer algo. Tengo hambre. ¿Hay buenos lugares por aquí? ¡Vamos! ¡Más rápido! Interesante. Gracias a Dios que estás aquí. ¿Pediste una pizza? Seguro que sí. Estúpidas barras. ¡Listo! ¡Por fin! Espero que aún esté caliente. ¡Cuánto pepperoni! Espera un segundo. He cambiado de opinión. Creo que quiero algo dulce. ¡Va a ser genial! ¿Qué quieres? Tu pedido está aquí. Que lo disfrutes. Genial. Eso fue muy rápido. Gracias. ¿A dónde se fue? ¡Allí estás! ¡Gracias! ¿Está usando un micrón? ¡Ketchup! Esto se ve muy bien. Es hora de la merienda, bebé. No sé por qué no lo venden de esta manera en primer lugar. Y aún no he terminado. Ahora sí estamos hablando. La pizza de mis sueños. Ahora solo queda una cosa por hacer. Darle un gran mordisco de monstruo. ¡Oh, sí! ¡Hora de comer! ¡Oh, no! ¡Esta fue la mejor pizza de todas! ¡Delicioso! ¡Terminé! Pero aún tengo hambre. No es suficiente. Es hora de la pizza número dos. Estoy lista para ti. ¿Sardinas? ¡Qué asco! ¡Esto es pescado! ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? ¡Sáquenlo de aquí! ¿Qué es esto? ¿Una pizza? Es la única comida aquí. Es hora de probarla, supongo. No huele bien. Tengo una idea. ¿Algo? ¿Qué tal aquí? ¡Bingo! Tenemos luz solar, gente. Lo cual no es una buena noticia para mí. ¡Ya es suficiente! Debe haber algo más. ¿Ah? ¿Qué es eso? Se ve sospechoso. ¿No hay nada aquí? ¿En serio? ¡Lo sabía! ¡Un escondite secreto! Quienquiera que se haya quedado aquí la última vez era un genio. Ahora sí estamos hablando. ¡Ven con mamá! Cuanto más ketchup, mejor. Esto va a ser tan bueno. ¡Eres dobra maestra de porción! ¡Doble problema, bebé! Por fin. Oye, ¿de dónde sacaste eso? ¡Qué festín! Este es el mejor día de mi vida. Eso es aterrador. ¡Qué bien comí! Fue muy satisfactorio. Ese caso se me atravesó directamente. Voy a explorar. ¿Dónde está el baño? ¿El baño? Allí está. De acuerdo. No me prestes atención. Ya casi llego. ¡De ninguna manera! ¡Y ese olor! ¡No! ¿No? ¡Vamos! ¡Guau! De acuerdo. Esto es mucho mejor. ¿Hola? ¡Vete! Ok. Está bien. Tengo que ir al baño. ¿Este es el baño? ¡Esto es inaceptable! ¿Ah? ¡Oh! Toma. Puedes usar esto. Debes estar bromeando. ¿No hay papel higiénico? Bien. Estoy tomando las cosas en mis propias manos. Oh, oficial. Mírame a los ojos. ¿Ah? Sí, maestra. Por aquí. Funcionó como por arte de magia. ¡Oh! Dulce alivio. Traje un batido. Es para ti. Genial. ¡Mmm! Esto es delicioso. ¡Oh, oh! ¡El bebé! ¡Se está moviendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El bebé! ¡Ya casi es hora! ¡Ya viene! ¿El bebé? Ok. ¡Vamos al hospital! ¡Esto duele! ¿Dónde está el doctor? No te preocupes. Estoy aquí. Estás en buenas manos, ¿ok? Echemos un vistazo. Ok. Veamos. ¿Y bien? ¡Sácame de aquí! ¿Esa es ella? ¿Qué? Es hora de pujar. ¿Está pasando algo? ¡La tengo! Sí. ¡Oh, qué alivio! ¡Felicidades! Ok. Gracias, doctor. Buena suerte. Gracias por venir. ¿Quién eres tú? ¿Otro bebé? ¿Un poco de ayuda? Pague, señora. De acuerdo. Espera. Esto es todo lo que tengo. Veamos. ¿Es algún tipo de broma? ¿De qué estás hablando? ¡Puja! ¡Puja! ¿El conserje está recibiendo a mi bebé? ¡Lo hice! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Adiós! ¡Te amo! Ok. Puedo hacer esto. Todo se trata de mirar la parte. Y lo último, pero no menos importante, un montón de cafeína. Bien. ¿Cómo pueden tomar esto? ¿Cómo pueden tomar esto? Es hora de cambiar la escuela. No creo que los niños estén listos para esto. El nuevo director está en la casa. Y viéndome bien, debo agregar. ¿Director? No lo creo. ¿Qué? Tengo algo mejor en mente. Este retrato ya se ha tardado en tener una mejora. No es suficiente. ¡Mip, bip! Ahora todos sabrán quién está a cargo. Los grandes chicos en patineta a la carga. ¿Qué? ¡Oye! ¡Ya me hago pis! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Bum! Y uno para ti. ¿Qué? Aquí tienes. ¿Qué? ¿Director? ¿Qué? ¿Quién es él? ¡Mira! Hola, chicos. Soy el nuevo director de la escuela. ¿En serio? ¿Y qué? Ok. Regla número uno. No más códigos de vestimenta. ¡Y ya está! ¡Esto es genial! ¡Sí, mire, es genial! ¡Increíble! Pero... ¡Soy un consejero! Ok. ¡Bien! ¿Qué es ese olor? ¿Eso viene de la cocina de la escuela? Tengo nuevas reglas. Prohibido el ajo, ¿ok? ¡Qué desperdicio! Está bien. Por ahora todo bien. Pero espera. ¿Qué rayos es esto? Demasiado PDA. ¡Esto tiene que parar! ¡Ahora! ¿Sólo besos para ti? ¡Vaya aburrido! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Jimmy! ¡Hombre! ¡No tengo a dónde irme! ¡Ahí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mi show favorito! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Chicos, hoy vamos a aprender sobre... Odio interrumpir, pero esto simplemente no será. ¡Levántense! ¡Oye! ¡Sin dormir en clase! ¡Hm! ¡Eso me recuerda a... ¡Ahora eso es cuidar! ¡Bien hecho! ¡Buen provecho! ¡Por fin! ¡No más de eso! ¡Esto es lo que vamos a servir! ¡Y el cambio está ocurriendo ahora! ¡Buenas de ojos! ¡Asqueroso! ¡Quiero mi dinero de vuelta! ¡El conocimiento es poder! Solo mira a este chico malo. Eres mío. ¿Estás seguro que quieres comer eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Todo se fue! ¿Oh, sí? ¡Qué divertido! ¡Ahora, ábreme! ¿Dónde está esa cosa? ¡Lo tengo! ¡Dije no comida normal! ¿Entendido? Ahora, ¿ves esa mancha de ahí? ¡Está ahí solo para ti! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Por favor no hagas esto! ¡Mi trabajo está hecho aquí! ¡Continuemos! ¡Eso es demasiado allanamiento! ¡Panes frescos y calientes, yo diría! ¡Solo de verlos me hacen! ¡Tener sed, claro! ¡Tengo que ir ahí! ¡Quiero conocer a estas hermosas señoritas! ¡Especialmente esta! ¡Ahí voy! ¡Bien! ¡Hola, chicas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Discúlpame! ¡Oh! ¡Me equivoqué, supongo! ¡Lo siento! ¡Solo iré por aquí ahora! ¡Mmm! ¿Cómo consigo un trasero como ese? ¡O esas chicas de allá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Ok, chicas! ¡Chicas! ¡Hagámoslo juntos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Chicas, miren! ¡Estos glúteos pueden hacer jugo fresco! ¡Qué más ni músculos así! ¡Bien! ¡Necesitamos hacer esto! ¡Uno! ¡Me doy! ¿Qué están haciendo? ¡Ahora de un cambio! ¿Sientes eso? ¿Y? ¡Cuclillas! ¡Sí! ¡Eso es lo que me gusta hacer! ¡Sigamos el movimiento! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí? ¡Se siente bien! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ups! ¡Nos vemos! ¡Vuelve acá! ¡No puedo levantarme! ¡Con grandes músculos vienen grandes responsabilidades! ¿Ahora qué? ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay ahí? ¿Entonces quieres dinero? ¿Alguien metió un código trampa de dinero sin? ¡Ahora puedo comprar lo que sea! ¡No estés celoso! ¡Ponte salvaje! ¡Checa este lugar! ¡Apuesto a que nunca has visto una habitación así de enferma! ¡Y la mejor parte! ¡Es toda mía! ¡Y puedo hacer lo que yo quiera! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Más jugadores! ¡Ah, hombre! ¡Pero no puedo jugar con la gente! ¡A menos que... Espíemos a la gente a ver quién puede unirse! ¡Ok! ¡Tengo acceso a la cámara! ¿Qué está haciendo esa chica? ¿Está oliéndose los pies? ¿Qué está pasando en la cocina? ¿Esa es la cocinera? ¡Rubando crema batida! ¿Qué hay del salón de clases? ¡Oh! ¡Marie, Luna y Joe! ¡A la oficina del director! ¡Ahora! ¿Estamos en problemas? ¡Oh, no! ¡Por fin están aquí! Bueno... ¡Juguemos, chicos! ¡Sí! ¡Que gane el mejor! ¡O mejor un vampiro! ¡Esto ya lo tengo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Por qué todos estos están celebrando! ¡Vamos a bajar en el juego! ¡Se van a arrepentir! ¡No, esto! ¡Esto! ¡Démelo a mí! ¡Soy alérgica al polvo! ¡Bien! ¡Seguro gano este juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¡Soy el mejor! ¿Y entonces él estaba como...? ¡Hola, chicos! ¡Hoy dibujaremos! ¡Oh, Dios santo! ¡Ew! ¡Sí, sí! ¡No se sorprendan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora miren muy de cerca! ¡Ok! ¡Puedo hacer eso! ¡Veamos aquí! ¡Se ve interesante, señoritas! Pero estoy viendo algo totalmente diferente ¡Sólo mire esa cosa! ¡Justo como la corona de un rey! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Soy tan guapo! Edward Cullen no se me acerca ni de chiste ¡En fin! Presten atención a todos los detalles, chicos ¿Y pose? Bueno, bueno, bueno ¡Muévete! ¡No! ¡No lo crees! ¡Oye! ¡Dije, muévete! ¡Oh! ¿Me turno? Creo que él estará bien Creo que comenzamos otra vez ¡Veamos aquí! ¡Les gusto! ¡De pronto tengo tanta sed! ¡No, no! ¡Se ve tan grueso! ¡Y rojo! ¡Wow! ¡Sólo míralo en su piel! ¡Lo necesito! ¡Oye! ¡¿Cómo viste?! ¡Oh, hombre! ¡Sorpresa! ¿Pero qué? ¡No es sangre! ¿Dijo sangre? ¿Qué? ¡Soy la pintura! ¡Es tu culpa! ¡Cayazo! ¡Yo no patino! ¡No! ¡Cuidado! ¡Arruinaste mi pintura! ¡Oye! ¡Bien hecho! ¡Un diez! ¿Qué? ¡Tengan cuidado, chicos! ¡Este examen es muy importante! ¡Oye! ¡No puedo hacerlo! Bueno, eso es lo que me ha hecho! ¡No lo mereces! ¡Oye! ¡Es un examen! ¡Muy bien! ¡Escucha! ¡Ten unas lindas vacaciones, profe! ¡Oh! ¡Giel! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Pero qué? Quizá tengamos una lección en realidad virtual. ¡Bum, baby! ¿Qué es esto? El profesor está ocupado. Intenten no toparse el uno con el otro. ¿Dónde estoy? ¿Es comida? ¿Por qué no estoy llegando a ningún lado? ¡Toma! ¡Eso! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Aquí viene el crescendo! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Míralos corriendo alrededor! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Chicos, por favor! ¡Tengan cuidado! ¡Chicos! ¡Es el monstruo! ¡Atrápenlo! ¡Esperen! ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Eso es como cerca! ¡Tengo que irme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Están patinando justo en el corredor! ¡Tengo mucha tarea! ¡Cámbialo, por favor! ¡Ok! ¡No más reglas! ¡Nunca más! ¡Genial! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Oh! ¡Sin reglas! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡No más reglas! ¡Chúbete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy esperando toda mi vida por esto! ¡Ni ten el cabello! ¡Toma eso! ¡Soy genial! ¡Sin reglas! ¡Hora de sacarme el cazo interior! ¡Eso es el mejor día de mi vida! ¡La puta! ¡No hice! ¡Es mi show favorito! ¿Qué opinas de la cirugía plástica? ¡Sí! ¡Todo es natural! ¿Y la pregunta principal? ¿Cuánto gastaste en tus labios? ¡Cómo te atrevas! El caos está pasando en la prepa al sur de la ciudad. Nuestro reportero está ahí. ¡Hola, Sam! ¡Hola! ¡Está muy loco aquí! ¡Estamos en vivo desde la prepa y esto no se le parece a nada que he visto! ¡Oh! ¡Timmy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Oh! ¿Esta es mi escuela? ¡Hola! Mi nombre es Sammy. Tengo una pregunta. Entonces eres un caballo. ¡Oh! ¡No! ¡Hombre! ¡Dirigir una escuela es difícil! ¡Mi papá me va a matar! ¡No! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Puedo ser más rápido que Flash! ¿Recuerdan? ¡Tengo que correr antes de que la escuela termine! ¿Qué está pasando? ¡No! Si realmente puedo arreglar las cosas, la familia Colin debería ponerme en su equipo de béisbol. ¡Tú déjese trasero en la silla! ¿Ah? ¡Siéntate! ¡Tu dedo va aquí! ¡Como cualquier día normal! ¡Aún hay más! ¡Esto puede lastimar un poco! ¿En qué lío te estás metiendo? ¡Ah! ¡Explosivos! ¡Ya veo! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Problema resuelto! ¡Vamos! ¡Terminen sus cosas! ¡El asiento del baño ya debe estar frío, por cierto! ¡Nos vemos! ¡No! ¿Están jugando a Street Fighter o algo así? ¡Justo hay algún Hadouken! Entonces, sí, no hay manera de que esto termine. Oigan, la violencia simplemente no es la respuesta. ¡Bien hecho! Pero cambia la pintura por este sabroso postre. Ahora abre bien. ¡Voilá! ¿Dónde estoy? ¿Cinta? ¿Qué está pasando? ¡Venga! ¿Pero qué? ¡Va a explotar! ¿Ahora somos merts? ¡Genial! ¡Timi! ¡Timi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, papá! ¡Déjame mirar por aquí! ¡Interesante! ¡Genial, Timmy! ¡Por ahora serás el director para siempre! ¡Ok! ¡Renuncio! ¡Espera! ¿Qué? ¡Adiós! ¡No! ¡Oh, no! Oye, ¿quieres estar afuera? ¡Por mí, bien! ¡Oh, no! ¡Tenemos un código rojo! ¡Ay! ¡El desayuno está servido! ¡Hola, Emily! ¡Quiero... ... ...colocarte una curita en tu herida! ¡Eso está mejor! ¡Ten más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Mi príncipe oscuro! ¡Está lindo! ¡Concurso de Halloween! ¡Debería unirme al concurso de Halloween para impresionarlo! ¡Casi me olvido de cerrar la puerta! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mis sentidos vampíricos se están hormiguando! ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sí! Ven aquí. Me tengo que ir. ¡Gracias! ¡Es tan guapo! ¡Mi príncipe pálido es aquí! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hola, Timmy! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Sólo es jugo de tomate! ¡Pruébalo! ¡Ah! ¡Jugo de tomate! ¡Déjame ayudarte! ¡Eso fue un gesto cálido! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Hace mucho frío hoy. ¡Me tengo que ir! ¡Ah! 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 ¡Esto es tan extraño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de conectar los puntos! ¡Ah! ¡Averiguaré lo que está pasando! ¡Ah! 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 ¿Quién nos está mirando? ¡Solo soy una planta! ¡Vamos! ¡Debo seguirlos! ¡La escuela de nuevo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Yo también! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es eso? ¡Ven con Mami! ¿Qué? ¿Y ahora? ¡No! ¡Tu bloqueador de sangre! ¡Quédate ahí! ¡No la toques! ¡Bien! ¡La próxima vez! ¡Tú! ¡Vo! ¡Emily! ¡No me toques! ¡Emily, detente! ¡Yo te amo! Pero soy un vampiro. Ya lo sé, pero... ¡Estoy lista! ¿Estás segura? ¡Sí! Puede que duela un poco. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Nada! ¡No importa! ¡Ven a mi fiesta! ¡Ah, bueno! ¡Qué duro! ¡Májaros! La curiosidad mató al gato, ¿no es cierto? ¡Oh! ¡Al patito! ¡Ay, míralo! ¡Muack, muack! ¡Mi corazón acaba de detenerse! ¡Puedes darme el tuyo! ¡Wow! ¡Quiero inmortalizar este momento! ¿Qué le sucede a mi teléfono? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Vamos a investigar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una vampira! ¡Tengo una gran idea! ¡Me transformaré en uno! ¡El primer paso es el maquillaje! ¡Con este rostro nunca pareceré vampiro! ¡Tengo demasiados granos! ¡Debo hacer algo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ajá! ¡Bingo! ¿Lo que buscaba? ¿Y ahora qué? ¡Se me ocurrió algo! ¡Pueden decirme con detrúcola! ¡Esto es lo que necesito! ¡Esta parte siempre necesita un acercamiento! ¡Cómo que es asqueroso! ¡Bien hecho! ¿Pensaron que habíamos terminado? ¡Ni cerca, amigos! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Siguiente paso! Este sujeto luce espectral. Tiene... una tez muy pálida. ¿Qué? ¿Está empezando a nevar? ¡Es una tormenta de caspa! ¡Oh! ¡Exactamente! Creo que tengo un problema capilar. Aunque no parece serio. ¡He bajado de peso! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Pálido como la luna! ¡Bien! ¿Qué le sigue? ¡Ojos rojos! Pues, ¿cómo lo logro? ¡Oye! ¡Oye! Te desafío a un reto de miradas. ¿Yo? ¡Bien! ¡Adelante! ¡No puedes ganar, jovencito! ¡Puedo ver tu alma! ¡Creo que me acabo de hacer! ¡Es toda tu culpa! ¿Seguro, cobarde? ¡Suerte de principiante! ¡Te gané! ¡Me duelen los ojos! ¡Fue una mala idea! ¿Qué? ¡Ojos sangrientos! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Sigamos! ¡Debería comer algo! ¡Veamos! ¿Qué tengo aquí? ¡Mi lonchera! ¡Gracias, mamá! ¡Delicioso! ¡Caray! ¡Esta es la comida de mis sueños! ¡Hora de comer! Está bastante soso, ¿no? ¡Le falta un poco de sabroso ketchup! ¿Por qué no sale nada? ¡Veo, veo, que veo! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Repugnante! ¡Qué asquerosidad! ¡Un momento! ¿El cabello... ¿De color rojo? ¡Miren eso! ¡Y me sobró un poco para el hot dog! ¡Ahora el atuendo! ¡No luce gótico en lo absoluto! ¡Cambiámoslo! ¡Miren todo esto! ¡Sí! ¡Esta me gusta! ¡Necesito una chaqueta negra! ¡Veamos! ¡Chaqueta negra! ¡No! ¡No! ¡Genial! ¡Oh, gracias! ¡Los servicios de entrega hoy en día son... ¡Pésimos! ¡Es demasiado pequeña! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Hagamos un truco de magia! ¡Hay que agregar agua caliente a los fideos! ¡Que llueva! ¡Hasta el fondo! ¡Sí! ¡Lo dejamos reposar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y... ¡Oh! ¡Está listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Wow! ¡Pues miren nada más! ¡Ja! ¡Ahora soy un verdadero vampiro! ¿Vieron cómo me teletransporté? ¡Hola, príncipe de las tinieblas! ¡Hola! ¡Hola! Pues... ¿Te gustaría salir conmigo? ¡Bueno, puede ser! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Bueno, a estudiar! ¡Era mi dedo favorito! ¡Yo huelo sangre! ¡Que comienza la cacería! ¡No eres real! ¡Estoy durmiendo! ¡No lo estás! ¡Por favor, por favor, no me drenes! Necesitas una curita, cariño Ten más cuidado la próxima vez Bueno, gracias ¡Oye! ¡Dame eso! ¿Qué estás haciendo? ¡Es mío! ¿Quién eres peluznante? Oh, creo que estoy enamorado ¡Emily! ¡Emily! ¡Que alguien me ayude! ¡Alguien está en problemas! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Te atraparé! ¡Cae en mis brazos! ¡Vamos! ¡Esto está tardando mucho! Bueno, ¿dónde está? ¡Es hora de unas nuevas fotos! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Espera! ¡No caigas todavía! ¡Estoy aquí! ¡Este! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¡De nada! ¡Me salvó la vida! ¡Debería decirle que la amo! ¡Ahí está! Bueno, quizá en otro momento ¡Ah, me dio un look! ¡Absolutamente preciosa! ¿Quién es ese sujeto? Hola, hermosa Mira lo que tengo Estoy seguro de que te gustará Es A positivo ¡Gracias, cariño! ¡Qué extraño! Tengo que verificarlo ¡Odio la competencia! ¡Fíjate por dónde andas! ¡Lo siento! ¡Estúpido deportista! ¿Pero qué? Esto no me gusta Hola ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué? ¡Cálmate! Es solo jugo de tomate ¡Oh! ¡Jugo! Pensé No importa que todos hay ¡Tu mano está congelada! Tengo que irme Debo seguirla Modo acosador activado ¿Qué está haciendo? Hora de refrescarse ¡Vamos! ¡Abre! ¡Upsi! Espero que nadie haya visto eso ¡Cuánta fuerza! Iré a ver Por algo me llaman señor disfraz ¡Luzco genial! ¡No veo ninguna imperfección! ¿Qué? ¿Un arbusto parlante? No importa No hay nadie Eso estuvo cerca Espera un segundo Emily está escondiendo algo Necesito averiguarlo Vamos Archie Holmes Tú puedes Manos a la obra La verdad está ahí afuera Emily se mueve más rápido que Flash Tiene unos ojos rojos increíbles Su cóctel favorito es la sangre Es fuerte como Hulk Sus manos están más frías que el hielo ¿Cómo está todo conectado? Pensemos Vamos deducción No me defraudes X es igual a 2 ¿Qué es? ¿Una vampira? ¿Cómo es posible? Necesito investigar Google no sé qué es eso Prefiero los libros Esto es lo que necesito Espero encontrar la verdad aquí No lo creo Emily me dejó muy rápido ¿Estás bien? ¡Se rompió la puerta del casillero! ¡No era jugo de tomate! Ahora lo sé todo ¡El misterio está resuelto! Debería trabajar en mi coordinación primero Oh vaya Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? No, por favor Por favor No eres tan valiente ahora ¡Déjalo en paz! ¿Qué está sucediendo en la escuela? ¡Suéltalo ahora! ¡Inténtame armarme! ¿Dónde estás? Las chicas son los peores vampiros ¡Te mostraré de qué están hechas a las chicas! ¿Qué estás haciendo? No es tu problema Por favor no me hagas daño Ah, oye Nerd ¿Estás bien? Sí Bien Adiós entonces Emily ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Lo sé! ¡Quiero impresionarla! Lo primero es lo primero Necesito verme como Edward Cullen Probemos este Me queda un poco raro Vamos a cambiarlo Intentemos algo más Mi estilo es un e-boy La camisa negra me quedará bien La moda es mi pasión Problemas con el trasero Solo unos segundos y los jeans están puestos Los que saben de moda usan gargantillas ¡Mira esta pulsera! ¡Wow! ¡Soy el señor de los anillos! Último paso Maquillaje de la noche Ahora estoy listo ¡Fuego, fuego! ¡Soy un vampiro! ¡Escondan sus cuentos, chicas! Hola, cariño Hola Te ves muy bien ¿Parezco un vampiro? ¿Quieres ser uno? Sí Como quieras, cariño Tengo una mejor idea ¡Mi poder! ¡Lo estoy perdiendo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Soy humana otra vez! ¡Oh! ¡Mi cabeza! No es más que tengo mucha sed Porque necesito esta botella más que nunca Entonces, ¿quién será? ¿Tú no? ¿Yo? ¡Ah! Sí ¡Ok! Así es ¡Frunce los labios, nena! ¡Espera un momento! ¡Mira eso! ¿Sabes lo que significa ese beso? ¡Vaya! ¡Eso fue intenso! ¡Algo está pasando dentro de mí! ¡Mira mi estómago! ¡Estoy embarazada! ¡No! ¡Ya lo dije! ¿Qué he hecho? ¡Muévete! Niños ¡Oh, cielos! ¡Eso es un... ¡Oh, por favor! ¡No se lo digas a mi madre! ¡Esto es terrible! ¡Por favor! ¡Mira la boca! ¡Me tomas el pelo! ¡Vamos en casa! ¡Por favor! ¡Tienes que hacer algo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Nada de esto funcionará! ¡A menos que... ¡Espera! ¡La caja de pizza! ¡Chloe! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Wow! ¡Estamos jugando al simple dimple! ¡Sí! ¡Limpia cuando termine! ¡Eso estuvo cerca! ¡Necesito el baño! ¡Oh, cielos! ¡Por fin! ¡Este es uno de dos capas con seguridad! ¡Oh, sí! ¡Eso está bien! ¡Ya está, eh! ¡Bueno, yo no! ¡Creo que es hora de hacer pizza otra vez! ¡Sí! ¿Cómo? ¡De ninguna manera! ¿Otra vez? ¡Esto es ridículo! ¡Ya estamos otra vez! ¡Todo hecho! ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! ¡Ya casi acabo! ¡Oh, voy a explotar! ¡Un momento! ¿Hay alguien ahí? ¿Saldré alguna vez de aquí? Creo que he terminado. ¡Oh, de hecho sí! ¡Ah, por fin! ¿Mayordomo? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿En serio? ¿Por qué no usaste este? ¿Ves? Piensa delgado. Piensa delgado. ¡No veo nada! ¡Más de un lado, ¿quieres? ¡Tan frustrante! A menos que... ¡Ya lo tengo! Nada como un pequeño cambio de perspectiva. Bueno, eso no es bueno. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡Soy tan grande! ¡Eso es tan injusto! ¡Pero espera! ¡Ve cómo perder unos kilos! ¡Esto es más fácil para ti! ¡Es una cifra que me puedo tragar! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Por fin! ¡Estoy agotada! ¿Qué? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Vamos, mamá! ¿Qué pasa? ¡Vale, me moveré! ¿Por qué no te relajas ahí dentro? ¡Vamos! ¡Esto no me funciona! ¡Ah! ¡No puedo soportarlo más! ¡Estoy muy cansada! Pero hay una cosa que aún no he probado. ¡Ya está! Voy a aprender a nadar de una vez por todas. Espero haber puesto suficientes burbujas. ¡No puede ser! ¡Es perfecto! ¡Voy a entrar! ¡Mi flotador! ¿A dónde se fue? ¡Necesito esta más que tú! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Cariño! ¡Mis ojos! ¡No puedes nadar sin esto! ¡Devuélvemelo! ¡Hola, mamá! Bueno, parece que he llegado tarde. ¡Que te diviertas! Está claro que mis hormonas están trabajando duro. Pero este pelo tiene que irse. Pero, ¿cómo se supone que voy a llegar? Pero tengo una idea mejor. Solo necesito una mano extra. ¡Otos! ¡Hey! ¿De qué se trata? ¡Vas a afeitarme las piernas! ¡Gracias! ¡Cariño! ¡Qué demonios! ¡Hola, mamá! ¿Qué? ¡No quiero saberlo! ¡Tu voz cerca! Considere lo hecho. ¿Entonces qué es todo esto? ¿En serio? Supongo que me perdí algunos puntos. Depilarse es mucho mejor. Estará suave como el trasero de un bebé en poco tiempo. ¡Prepárate! ¡Mi piel! ¡Quema! Estas raíces eran profundas. Pero funcionó. ¡Tan perfecto! De hecho, ¿qué tal es? ¡Buen trabajo! Pero todavía hay otra pierna entera. ¡Tenía que dijera eso! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Tengo hambre! ¡Hombre! ¡Te necesito! Aquí estoy. Y tengo su bocadillo favorito. ¡Wow! ¡Siempre sabes lo que necesito! ¿Eso es eso? Creo que no. ¡Asqueroso! ¡No! ¡Mira hermosa merienda! ¿Qué me apetece? ¡Que sale un poco de todo! Escucho mi estómago. Y lo quiero todo. Salado. ¡Y dulce! Salme mucho dulce. Pepinillos. Cubiertos de chocolate, obviamente. ¡Esto es un sándwich épico! ¡Y es todo mío! ¡Buen provecho! ¡Exactamente lo que quería! ¿Se va a comer eso? ¡Qué frío! ¿Puedes ver al bebé con estas cosas? No te preocupes. Todo va bien. ¿Enfermero? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Denuncia! ¡Ya vienes! No se preocupe, señorita. Voy a ayudarla. ¡Y es hora de pujar! ¡Oh, cielos! No debería haber mirado. ¡Tú no! ¡Supongo que estoy sola con eso! ¡Estoy aquí! No te preocupes, Chloe. Yo te ayudaré. ¡No lo creo! ¡Tú! ¡Traitor! Nada. ¡Así! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor, no hagas esto! ¡Lo tengo! ¿Dónde está su cara? ¡Cucha, cucha, cucha! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es una niña! ¡Es una niña vampira! ¡Oh! 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 ¡Oh, mami! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡Corte! ¡Tienes un monstruo lindo! ¡A comer! ¡No quiero! Bueno, probemos algo distinto. Criar a un bebé es muy fácil. Pero sé cómo hacerlo más dulce. Creo que este es tu color preferido. Veamos si funciona. ¿Te gusta ahora? ¡Oh, sí! ¡Dame a ver menos presas me gustan! ¡Ay, bien hecho! ¡Vamos a dormir ahora! ¡Dulces sueños, mi vampireza! ¡Dorme como un angelito! ¡Con colmillos! ¿Qué puedo hacer? ¡Te traeré un juguete! ¿Qué tenemos aquí? ¡Veamos! ¡Hola, Chloe! ¡Oh, cielo, es bueno! Te daré otro. ¿En qué me acabo de meter? ¡Mira, es Blue! ¡Oh, Blue! ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te gusta eso? ¡Bueno! ¡O мощ! ¡Oh! ¡Quiero beber tu jugo! ¡Hola, cielito! ¡De vuelta! ¡Ay, pastelito! Tengo algo para ti. ¡Mira esto! ¡No te asuste! ¡No muerde! ¡Gracias, mamá! ¿Te gusta mi sonrisa? ¡Gracias, mami! ¡Oh, qué linda! ¡Hora de comer un bocadillo! ¡Cielito! ¿Qué? ¡Patético! ¡Estoy cansada! ¡Tan cómoda como un ataúd! ¡Wow! ¡Oh, qué es esto! ¡Pensé que el coco no existía! ¡Ya se quedó dormida! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Oh! ¡Quién es Gambito de Dama! ¡Oigan! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Tu turno! Bueno, todo está bien. ¡Jaque! Cariño, ¡despierta! ¡Hora de ir a la escuela! ¡No! ¡No me dejas alternativa, ¿bien? ¡Despierta! ¡Dije que no! ¡Déjame en paz! ¡Oh! Bueno, si es lo que quieres, tengo que limpiar. ¡Cinco minutos más, porfa! Bueno, cinco minutos más. ¡Cinco minutos más! ¿Qué? Bueno, tú ganas esta vez. A la escuela, Chloe. ¡Está bien! ¡Me iré de casa cuando cumpla 100! ¿Y esto? ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Ups! ¡Como sea! ¡Me voy a poner mi... ¡Lápiz labial! ¡Le haré una broma a mi madre! ¡Esta broma está vampirísima! ¡Ja ja! ¡No se preocupen! ¡Es una mujer fuerte! ¡Puede tolerar un pequeño susto! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Estoy lista! ¡Vigilando la presa! ¡Ja ja ja! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Oye, mamá! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ah? ¡Como sea! ¡Luzco hermosa! ¡Ajo! ¡Oh! Creo que a veces no soy buena madre. ¡Pero amo tanto las bromas! ¡Chloe! ¡Te preparé una hamburguesa! ¡Gracias! ¡Qué ganas de hincarle el diente! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Poco de picante! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Es una broma! ¡W selfie! ¡Ja ja ja! ¡Luzco hermosa! ¡Tengo algo para ti! ¿Para mí? ¿Qué es? ¡Ajo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú! ¿Por qué haces esto? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Es real! ¡Fiesta al estilo Drácula! ¿Mamá? ¡De nada! ¡Bien! ¡Ay, mi niña! ¡Rocetas de Minecraft! ¡Estoy lista! ¿Lista para qué? ¿Para hacer llorar a tu madre? ¡Ven aquí! ¡Mi loca, hija! ¡Así no es como te críen! ¡Mami te destira! Probemos esto. ¿Y esto? ¡Oh, mira eso! ¿Qué es esto? ¡Tu atuendo abrigado! ¡Estás lista para la fiesta! ¡Ven! ¡Diviértete! ¡La vampira más ridícula de la historia! ¡Oh, tengo una idea! ¿Qué sucede ahora? ¡Ponte el gorro, jovencita! ¡Ahora! ¡Bueno, mamá! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya sé! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oye! ¡Sí! ¡Salté aquí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Se parece a mamá! ¡Pero es tan guapo! ¡Ven aquí, bonita! ¡Apestas! ¿Qué? ¿Lo hueles? ¡Pero me encantas! ¡Me encantas! ¡Los declaro marido y mujer! ¡Son vampiros! ¡Wow! ¡Genial, amigo! ¡Oigan, chicos! ¡Hola! ¿Quieren que les saque unas fotos? ¡Digan que eso! ¡Sí! ¡Saquen a esa bestia interna! ¡Sí! ¡Prueben nuevas poses! ¡Fantástico! ¡Echemos un vistazo! ¡Veamos! ¿Qué? 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 ¡No se preocupen! ¡Tengo una idea! Y ahora... ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Ahora sí! ¡Digan, Woofie! ¡Bien! ¡Muestren pasión, amor! ¡Sí! ¡Ja! ¡Genial! ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Sí? Ahora... ¡Oh! ¿Tienen hambre? ¡Ay! ¡No te olvidaste! ¡Jamás, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Delicioso! ¿Qué? ¡Caíste! ¡Viejo tramposo! ¡Ya me las pagarás! ¡Debo irme! ¡Más vale que corra! ¡Ya me alcancé! ¡Yo también! ¡Eres muy veloz, cariño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo siento, querida! ¡Ay! ¿Te disculpas por eso? ¡Prepárate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te amo, celito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siento como si hubiera sido hace unos minutos! ¡Esa no soy yo! ¡Vamos! ¿Qué sucede contigo? ¡Qué mala sangre! ¿Sangre, dices? ¡Cariño, cariño, cariño! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡La creatividad corre por mis venas! ¡Debería elegir mis palabras con más cuidado! ¡El resultado quedó hermoso! ¡Toma tu desayuno! ¡De nada! ¡Necesito ir al baño! ¡Tenemos una emergencia de código rojo! ¡Espera! ¡Código rojo es para el hambre! ¡Esto más bien es código marrón! ¡Hace frío! ¡No te preocupes, cariño! ¡Yo te ayudo! ¡Lo arreglaremos! ¡Mira qué hermosa lluvia multicolor! ¡Oh, perdón por el desorden! ¡Bueno, levántate! ¡Sólo lo mejor para mi pequeña! ¡No es sólo una linda decoración! ¡Es cómodo para sentarse! ¡Y el último! ¡Oh, hermoso! ¡Ven a tomar asiento! ¡Guau! ¡Qué blandito! ¡Gracias, papá! ¡Ahora, vete! ¡Lo siento, cariño! ¡Dije que te fueras! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está calentito! ¡Vampirita, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Oh, qué es eso! ¡Relájate, papá! ¡Estaba comiendo algo de fruta! ¡Es sólo una fresa! ¡Era una fresa! ¿Qué tienes en los dientes? ¡Muéstrame! ¡Vamos a cepillarlos! ¡Tengo algo para ti! ¡Tarán! ¡Ay, tranquila! ¡No brilla tanto como la luz del día! ¡No brilla tanto como la luz del día! ¡Intenta atraparme! ¿Dónde está? ¡Nada, nada, nada! ¡Soy demasiado rápida! ¡Tengo un plan! ¡Nada! ¿Dónde está? ¡Hola, pastelito! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Esperemos un poco! ¡Es hora! ¡Relucientes! ¡Mucho mejor! ¡Debo irme! ¡Espera! ¡Bueno! ¡No! ¡Edward, no te vayas! ¡Me duele la barriga! ¡Tengo mucha hambre! ¡Buscaré algo para comer! ¡Que comienza la cacería! ¡La presa se escondió! ¡Veamos! ¡Nada! ¿Aquí tal vez? ¡Espera un segundo! ¡Bingo! ¡Que comienza el festín! ¡Mis favoritos! ¡No! ¿Qué estás haciendo, jovencita? Deberías comer más sano. ¿Qué? ¡Comida sana! ¡Papá! ¡Ni loca! ¡Oops! ¡Ahora es el momento! ¡Eres mío! ¡Le decimos adiós a esta asquerosidad! ¡Es ahora o nunca! ¡Me comeré todo! ¡Felicidad en forma de caramelo! ¡Covencita! ¡Es comida saludable! ¡Fuelve en línea! ¡Ah, si! ¡Esto estuvo difícil! ¡Sólo tengo que... ¡Au!